Y a continuación conoceremos de cerca la labor que desarrolla el patrullero Gerson Castro, técnico agropecuario de la Policía, con una familia que vive en el barrio La Perseverancia, Bogotá. Pues bien, trabajando con ellos de la mano, desarrollaron una parcela comunitaria. Eso es tener una vocación de corazón. En el barrio La Perseverancia, en la ciudad de Bogotá, cientos de familias luchan a diario por progresar y tener una mejor condición de vida. Donde anteriormente era un vertedero de basuras, hoy en día es una huerta. Que con la ayuda y conocimientos del patrullero Gerson Castro, estas familias se han visto beneficiadas de este proyecto. Acá en el barrio La Perseverancia, el problema social es muy complicado, porque yo creo que ustedes lo conocen. Muchísimos jóvenes que no tienen nada que hacer, se dedican a robar, a romper vidrios. Entonces este ha sido un proyecto que ha recibido un poco esta gente, y ya le creamos una huerta como a 10 muchachos. Se me dio la gran idea de prestarles a esa colaboración, pues ya que soy técnico de lo pecuario, de por sí me da cara del campo, vengo del campo, mente es campesina también. Entonces entendiendo la necesidad de ella, con mucho gusto le presté la asesoría, ha sido muy armónico la relación, es muy chévere trabajar con personas así. El objetivo nuestro de este proyecto es capacitar a muchísima gente, entonces para eso necesitamos alianzas con otras personas, y en este caso los patrulleros de Carabineros nos han colaborado muchísimo hace un tiempo, que han venido y el que estaba más comprometido ha sido Gerson. Conocí este proyecto por medio del patrullero Gerson, me presentó a la señora Rosita, me enamoré del proyecto que aquí se está desarrollando. Yo aprendo de la señora Rosita de la policía, a su vez yo enseño a la gente de mi casa, y ellos enseñan al colegio o a su lugar de comunicación, y ese es un proyecto que me parece genial, porque es un proyecto de mucho aprendizaje. Este proyecto busca capacitar y enriquecer el conocimiento para la siembra y cultivo de sus propios alimentos. Para el patrullero Gerson Castro, esta labor se ha convertido en un compromiso en pro del bienestar y progreso de los habitantes de este sector, mejorando su calidad de vida, llevando más allá su vocación de ser policía. Y pues con ella, esa es nuestra gran expectativa, incentivar a la mayoría de personas, pues que tratemos de consumir lo más sano posible, incentivarlos a que tengamos de pronto nuestra semigranjita, sea en una terraza, en el poquito espacio que tengamos en la casa. No nos cuesta nada, no es nada costoso, y va a ser bastante saludable para nosotros.